el poeta por no querer bajar ahí voy voy a criticar algo donde yo vi esto yo voy el primero que yo vi criticando esta parte de el poeta fue al comunicador morces al sé que lo estoy viendo muy fresco demasiado últimamente ya él tiene un ching de sonido ya él quiere como como ser dueño del cine como los dueños del circo así que son frescos que nadie quiere saber de ellos así mismo está comportando hemos cesarse porque en su instagram es una publicación de sobre dique un bochornoso momento del poeta callejero el poeta está viviendo una situación que se está mejorando mucho porque tiempos atrás pues estaba listo el poeta está retomando su carrera lo están ayudando una persona que lo está ayudando también su esposa y está retomando lo que es la música muchos de los que han criticado este momento era uno de los que le la envían al poeta en su tiempo el poeta cuando su tiempo andaba con tres guagua y de tigre primero tenéis han robert y de todo tiene vídeo por ahí tenemos el vídeo de la gente muchacha como de depresión tenía proyecta y se vio en este concierto del caje que el caje le dio la oportunidad le pagó su dinero lo que le dio hasta demás al caje porque sabe que cuando él estaba bien el poeta ayudó mucha gente colaborar qué pasa él se emocionó a ver tanta gente luego de tanto tiempo él viniendo desde una depresión desde que está en el suelo musicalmente hablando entonces se quedó en par el minuto esta sabe que en el concierto una producción que un minuto ya 12 nipo fue y lo oye nipo que no canta ya lo metieron ahí fue y lo buscó para que ya el caje podría seguir por acá estuvo más decencia que lo que están comentando que se quedó tranquilo porque si hubiese sido otro él mismo la pega y no lo aprió vamos a ver el vídeo ay señores eso fue cuando cantaron el momento del pico de capeardo ahí donde salió el poeta callejero que se tenía mucho que no lo veían recuerden que el poeta callejero tuvo su tuvo su momento no tuvo su momento y tiene su trayectoria pero lamentablemente como decían estos flores estuvo en una crisis por esa baja porque que no lo mismo total en la cúpida y de repente cae eso trae problemas mentales señor sabe que el poeta hizo también unos malos contratos lo que pasa cuando hace unos malos contratos cada debiendo dinero o sea que le quedó debiendo dinero a los foques a la y entonces toda esa gente bloquean me entiende bloquea te bloquean los caminos cuando tú le debes como tú le debes dinero si a ti te deben dinero tuvo que vamos a caer y es depender entonces el poeta callejero lo que tuve tuvo una baja no sé no se pudo recuperar pero no deja de ser para mí uno de los mejores artistas y exponentes de la música urbana en ese evento él ahí aparece ni por 809 que fue como que dice el primero que descubrió el poeta porque del estudio de nipo fue que salió imagínate ver en estos tiempos que el poeta no forma parte desde ese verdad desde esa pegada de hoy en día y verle su tiempo yo sé que él cuando vio toda esa gente se emocionó me entiende y pero en la prensa amarillita de los comunicadores los comunicadores ratas que hay en la capital que lo que paran poniendo huevos tratan como de hacer cada vez ridículo a nivel nacional al poeta callejero parece por esa parte de él él tiene rico con el caja porque el poeta en su mejor momento grabó con él a mí me gustaría que él trabajara con mi poder nuevo con nipo si tiene mucho dinero tiene mucho dinero y no yo sé yo con la familia de nipo pero que el problema después da fue eso que quedó más tú me entiendes que usted ve allá arriba como tú decía ahorita tú te ve allá arriba y tú mandaba ya lo a la gente que te dan más grande que sea la gente que está maquillando te mochan con agua y luz no hay poeta para mí es uno de los mejores títulos de república dominicana el poeta está ahí que usted grabando con una gente no revive a nadie ni las redes sociales reviven a nadie lo que no me gusta es hacer un esquema de trabajo lo que no me gusta del poeta que se tira muy por abajo ya tiene él tiene que darse rango que no tiene el manejo de su mente total ya lo abandonó lo abandonó toda esa gente también una situación sentimental lo llevó a eso también a la esposa también que lo dejó en ese en ese momento de crisis cuando él perdió la te acuerdas que decía que perdió el agua y de todo y ahí mismo también se fue la mujer de la niña la que era esposa de la más niña está anda por un vídeo camila y tú siga demasiada gente demasiado de la quica sigue ella ni loca por la quica más gente que la de mente que usted sigue yo no sigo a la de mente mami yo por la quica de tres veces me voy a dar risa es risa el deseo de tener de ella me tiene el deseo